Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, me gustaría agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal, Francisco Tinaco, Víctor Potrero, Darwin0715, Gustavo, Joel Guzmán, El Guerrero 502, Mi Amada Esposa, El Papu, Wal, Elías Perea, Camilo Gutiérrez, Gael Ruelas, Said, Walter Angelino. Muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Sin nada más que decir, comencemos. El día de hoy te traigo la clase de un arma de fuego, extremadamente letal. Hablo de la escopeta más efectiva e intimidante, la HS0405, conocida como Winchester modelo 1887. Una de las mejores escopetas hasta el día de hoy, que a pesar del nerfeo que ha recibido en la temporada actual, sigue siendo devastadora. La dispersión de sus perdigones en cada disparo ha sido aumentado, por lo que eso es una desventaja al disparar a tu objetivo a una distancia de 10 metros. Es evidente que el daño que causará no será mucho. La debilidad de esta escopeta siempre ha sido la distancia, pero eso no quiere decir que con el nerfeo que ha recibido ha quedado inservible. En realidad no es así. No hay nada más aterrador que escuchar de cerca el disparo de esta escopeta de acción de palanca, que hace alusión a que hay un cartucho cargado y listo para aniquilar lo que se le ponga enfrente, ya que es una de las escopetas más eficientes por el grado de daño que logra causar. Si comparamos la HS0405 con las otras escopetas, como por ejemplo la VY15 y la KRM, la HS ha sido la escopeta más usada y es por una simple razón. Cuenta con muy altas probabilidades de matar con un solo disparo, cosa que sucede no muy a menudo con las otras escopetas. Y es impresionante que aún con el nerfeo que le aplicaron, siga reventando de la misma manera. Y más con esta configuración que te voy a mostrar a continuación. Presta mucha atención. El primer accesorio que le he colocado es una boca de cañón estrangular, para darle mejor forma a los disparos, quitando gran porcentaje de la dispersión de perdigones. Cañón ligero y extendido RTC, para aumentar el alcance de daño y al mismo tiempo podemos conseguir algo de precisión, evitando un porcentaje de 6.4 de dispersión de perdigones. Láser de 1 WRTC, para darle mayor precisión al disparo de cadera. Sé que con este accesorio se pierde algo de movilidad, pero si te has dado cuenta, en esta configuración me estoy centrando más en la precisión, porque últimamente la HS tiene mucha dispersión de perdigones, y eso es lo que trato de evitar. Pero tampoco olvidarme completamente de la movilidad, porque también es un punto muy importante. Un tubo de munición largo, lo que permite obtener dos cartuchos más. Agarre trasero, un adhesivo de empuñadura granulado, para darle más exactitud a los perdigones. Antes de copiar la clase, me gustaría que te quedaras a ver cómo revienta, para que estés seguro del tipo de configuración que coloques en tu arma. Porción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!